Hemos llegado a un acuerdo luego de 20 días de manifestación, así que bueno, estamos en líneas generales contentos con lo que se ha logrado. Hemos logrado que se pague hoy el sueldo, así que bueno, en el transcurso de las horas estamos levantando la medida de fuerza, o sea que ya en el breve, y bueno, estaría devolviendo a toda la normalidad. ¿Esto es válido para qué empresas? Para todas, para Godoy y Flecha Uff. ¿Esto significa que ya por la tarde habría colectivos normalmente? Seguramente demorará, digamos, unas horas por el motivo de que hay que poner en condiciones los colectivos, las boleterías y demás cuestiones, así que bueno, pero en el transcurso de mañana tenemos entendido que estamos circulando. ¿Podemos asegurar que desde el viernes es normal el servicio de transporte dentro de la provincia? La UTA levanta la medida de fuerza. ¿Pasar de aquí en adelante? ¿Qué mes están cobrando ustedes? Hay un compromiso de parte de pago del sueldo de febrero para esta tarde, y bueno, en el transcurso del mes vamos a ir cobrando lo que sería marzo y la empresa se ha cumplido a pagar todo lo que da deuda.